Y bueno, se nos acaba de llegar, lo tengo acá, no sé si se podrá tomar, es el acta donde se avala, donde se confirma el incremento salarial en el orden del 12% a partir del 1 de junio y otro 12% a partir del 1 de agosto. Es importante recalcar que esto es una cifra bastante importante para todo el sector de la administración pública nacional, dados los convenios que vienen saliendo. Y fundamentalmente en algunos aspectos, como ser que este no es un convenio cerrado, si llegase a haber un desfasaje dentro de los valores de costo de vida y aumentos salariales de otras instituciones, el convenio sirve nuestro, está abierto para seguir negociándolo.